Hola, ¿qué tal? Soy Iván Efe Mula, periodista cultural, y en este vídeo os voy a hablar, sin spoilers, de Expediente Warren 3, Obligado por el Diablo, la tercera parte de esta gran saga, que aparte de las películas centrales con los Warren, tiene un montón de spin-offs y se ha convertido en toda una franquicia, que a mí me parece siempre más o menos disfrutable, aunque desgraciadamente creo que ya ha llegado un momento en que está empezando a desgastarse hoy, casi, casi, casi a empezar a devaluarse la marca. En esta nueva entrega, el matrimonio de Warren se enfrenta a un nuevo caso, concretamente el de un joven que aparentemente ha sido poseído por una fuerza maligna que le ha llevado a cometer un asesinato por el que será juzgado y por el que podría ser condenado a pena de muerte. Yo soy muy fan de los Warren, os lo juro, pero tengo que reconocer que esta película no me ha convencido del todo. Sí que es cierto que es entretenida y que más o menos conserva el espíritu, pero por un lado echo mucho en falta la dirección de James Wan, en este caso tenemos a otro director que ya pertenece a la franquicia, pero creo que no tiene ni la maestría, ni el pulso narrativo, ni la sutileza que tenía James Wan en las dos primeras entregas, y por otro lado creo que se ha perdido un poco ese ambiente de película de los años 70. Salvo algún guiño al exorcista, sobre todo ese plano del sacerdote llegando a la casa con el maletín al principio de la película, me da la sensación de que en este caso se han olvidado un poco de esa estética de los años 70. No solo se trata de los peinados y de los vestidos, sino que eran un tipo de películas de terror hechas ahora, pero sí que cogían un poco la esencia de cómo se hacía el cine de terror en esa época. Creo que eso era lo que hacía especial a esta saga y aquí un poco ya está bastante desvirtuado. Me pareció original e interesante que de pronto pareciera que quisieran ser una película de juicios, aunque casi desde el principio deciden que no van a ser esa película y sinceramente me parece una pena porque me hubiera gustado que exploraran ese camino a ver por dónde lo llevaban. Lo que tenemos aquí es dos protagonistas muy carismáticos cuya sola presencia hacen que para mí la película sea mejor que algunos de los spin-offs de la saga. Y un caso en teoría basado en hechos reales que me parece interesante y que lleva a los personajes por un camino de thriller policíaco que hace que estés enganchado hasta el final. Más allá de eso, tenemos mucha oscuridad, muchos sustos, muchos personajes al fondo del plano como que parece que están ahí o no están ahí, nos lo estamos imaginando, o fantasmas o monstruos que corren directamente hacia la cámara o hacia alguno de los personajes. En fin, cosas que sí que funcionan, pero que nos suenan a poca originalidad, cosas que ya hemos visto muchas veces y a mí tristemente eso ya me cansa un poco. El reparto está bien, creo que la música y la fotografía hacen de la película un buen empaque. Tenemos a un actor muy mono por el que sufres mucho y también algo muy destacable es una antagonista que está allí en la sombra moviendo los hilos, que creo que es una villana como no habíamos visto antes en la saga Warren y eso sí que me parece una novedad destacable. Además que dentro de la trama policíaca hay algún giro que me pareció realmente sorprendente, especialmente cuando lo llevan, digamos, hacia lo dramático, que es algo que siempre en el terror y en las historias de fantasmas me parece que funciona muy bien. Así que la película tiene cosas buenas, cosas malas, no te aburres con ella en absoluto, así que si sois fans de los Warren yo os recomiendo que la veáis y si no lo sois pues simplemente ni lo intentéis porque vais a encontrar más o menos lo mismo que han ofrecido las otras películas pero de manera un poco más devaluada. A mí me da pena porque realmente de los Warren solo hemos tenido dos casos, dos películas y siendo cada película un caso creo que podríamos tener muchas más, incluso cinco o seis hasta empezar a bajar el listón. Claro que tendríamos que mantener a James Bond que ahora mismo está en otros menesteres detrás de las cámaras y también creo que intentar poner más atención en las películas principales que no en tantos spin-offs y abrir tanto el universo. Cuando hay más películas que son spin-offs que películas centrales de una franquicia, creo que hay algo que falla o que está como descompensado. A veces tengo la sensación de que todo lo que aparece en pantalla en esta película podría tener un spin-off, que cualquier día nos va a llegar un spin-off de la lámpara de la mesita de noche de los Warren. Pero bueno, al final una película de terror ahora en verano con el aire acondicionado, en pantalla grande, en la oscuridad de una sala, con nuestras palomitas y nuestra Coca-Cola, es algo que se disfruta mucho y sobre todo si es una franquicia como esta, que en cierta manera, a pesar de todo, para muchos de nosotros es un lugar feliz, un lugar conocido. Por todo esto, a esta película en concreto le voy a dar un 6. Y esto es todo por mi parte, ahora os toca a vosotros. Me gustaría saber vuestra opinión, me podéis dejar un comentario sobre ella aquí debajo en el canal de YouTube o escribirme en mis redes sociales, sabéis que estoy en Facebook, en Twitter o en Instagram. Decidme lo que os ha parecido esta, qué opináis de la franquicia en general y en particular, qué os parecen las películas de los Warren y los spin-off. Me gustaría, por ejemplo, saber cuál es vuestro spin-off favorito de todos ellos. Esto es todo por mi parte, dadle un like al vídeo si os ha gustado y suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Recordad que yo soy Iván Efe Mula y nos vemos en los cines. Gracias. 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 Gracias.